No me mires de ese modo que no puedo resistir No me mires de esa forma que me vas a conseguir Son tus ojos los que dicen lo que me quieres decir No, que no me mires así Ay, tiene tu mirar un raro poder para enamorar No me mires de ese modo que no puedo resistir No me mires de esa forma que me vas a conseguir Son tus ojos los que dicen lo que me quieres decir No, que no me mires así No me mires de ese modo que no puedo resistir No me mires de esa forma que me vas a conseguir Son tus ojos los que dicen lo que me quieres decir No, que no me mires así Ay, tiene tu mirar un raro poder para enamorar No me mires de ese modo que no puedo resistir No me mires de esa forma que me vas a conseguir Son tus ojos los que dicen lo que me quieres decir No, que no me mires así No, que no me mires así